El capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, se pronunció ante los cuestionamientos que se hacen a este organismo de socorro en el sentido de que algunos de sus miembros bajaron a un menor accidentado en el barrio Kennedy y lo abandonaron a su suerte en el sitio de los hechos. El capitán Díaz niega tal afirmación. Que a nosotros, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, nosotros no miramos si el paciente tenga SOA, no tenga SOA, ninguna seguridad social. El procedimiento es muy claro. Si tiene el SOA, se remite a un centro asistencial. Si no tiene seguridad social o si no tiene ningún tipo de SOA vigente, lo llevamos a un centro asistencial que lo atenderán por el FOSIGA. Entonces, nosotros no miremos, como institución no miramos si está vigente o no está vigente. Nosotros lo que necesitamos es prestarle un servicio de muy buena calidad a la comunidad de Barranca Bermeja y decirle al señor padre de este menor de 13 años que él fue el que decidió transportar al menor de edad en un taxi a otro centro asistencial. El oficial sostiene que el padre del menor herido firmó un documento en el que manifestaba su negativa a que su hijo fuera trasladado al hospital regional. Le explicamos al señor padre de este menor de 13 años que no lo podemos transportar con el SOA, que él está diciendo que con mucho gusto lo transportamos al hospital regional puntualmente para que fuese atendido por el FOSIGA, el cual él se negó a la atención en el hospital. Indicó el oficial de bomberos que los miembros de esa entidad no niegan ninguno de sus servicios y sostuvo que el procedimiento que se dio en el barrio Kennedy la noche del martes está ajustado a sus protocolos.